Es una canción muy bella, va para la chica que está hasta allá atrás con todo cariño, dice así. ¡Vamos! 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 Yo siempre bajaba nuevo amor Nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó Tenías prisa por marcharte porque tienes Nuevo amor Mi vida la he vivido, siempre lloré un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Hablando siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso, así soy feliz Será que cuando estoy cantando, de olvido de todo Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito, tú me abandonaste Porque si yo te daba todo, me mataste así Que lloré de mi amor Que lloré de mi amor Que lloré de mi amor Me llame mi amor y me vas a morir, me llame mi dolor, como me estoy muriendo. Está triste el corazón por la nostalgia, tiene miedo haber perdido tu querer. Pues ve que pasan los días y que no te voy a ver, y el que sufre más resulta en el ser. Y mi mente quiere acortar la distancia, pues aún no se me ha abudido por tu alma. Con mirarte en mis recuerdos y pudiéndote abrazar, solo falta que yo te vaya a buscar. No puedo vivir, me hace falta tu alma. A ver ustedes. Como el sol, como el sol, como un ciego levantaría. Como parte del dolor, en las noches invierno. Así me haces falta de acondía, y sin niña no puedo estar, tengo que regresar.